Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el canal. Yo me llamo Sara. Si estás pasando por primera vez, pues claro que doy la bienvenida. Y si no lo sabían y si eres parte de la familia, vieron que la semana pasada les presenté la paleta de Juvia's Place, que fue la primerita que sacaron, que fue The Nuvian. Y solamente les mostré los swatches, los colorcitos que trae la paleta. Y les prometí una segunda parte, que es esta, donde vamos a hacer un look de día, ya sea para ir a la escuela, para ir a la oficina, o algo sencillito. Va a ser un tutorial completo, que hace mucho que no les hago, desde rostro, ceja, todo. Así que si tú quieres ver este tutorial, te invito a que te quedes y vayamos a comenzar. Muy bien. Antes de comenzar, voy a poner un poquito de brillito o de lip balm para los labios. Están hidratando. Y luego voy a poner este. Es un hidratante con ácido hialurónico, agua de rosas y agua de coco. Este es de Dermay. Y vean qué bonitos. Me mandaron la botellita con mi nombre. Estos los pueden ordenar en Ulta o en Target. Muy, muy importante que tu carita esté bien hidratada, para que así, uno, no se coma tu rostro, todo el producto que se absorbe. Y dos, pues te dure bien, 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 que no se muera. Entonces es muy, muy importante que te pongas tus cremitas, todas tus aguas de rosa, agua de coco o de coco, de lo que tengas. Y vamos a comenzar con ceja. Voy a utilizar esta paletita de Unique, que es la Moodstruck Brow Obsession Palette. Y también voy a utilizar su cepillito. Y como vamos a hacer un look para el día, voy a hacer la ceja lo más natural. Y lo que voy a hacer es que simplemente la voy a rellenar y voy a dibujar como pellitos naturales. No la voy a hacer con líneas, la voy a hacer con muchas, este, pues sí, como que se fueran pellitos. ¿Me explico? Ok, se ve un poquito rara, no se acuden. Bien, ahora lo que voy a hacer es que los voy a colocar, sellar en su lugar. Para esto yo voy a utilizar un jabón. Les voy a dejar el tutorial si lo quieren ver un poquito más a detallado. Pero voy a utilizar un jabón, simplemente lo voy a mojar. Voy a dejar a que se absorba un poquito el líquido. Y con el spoolie o el cepillito voy a tomar producto y voy a planchar mi ceja. Ok, ya limpié lo que fue el área de la ceja con una toallita. Ahorita terminamos de limpiar la parte de arriba. Cuando coloquemos nuestra base, ahorita voy a colocar lo que es un corrector como una prebase para las sombras. Y para eso voy a utilizar el de Amor As, perdón, que es My BFF y tiene un acabado en mate. Como primera sombra voy a utilizar las que tiene de transición. Tiene estas tres sombritas. Bueno, más bien dicho, estas dos sombritas de transición. Esta te puede ser útil como para dar luz al huesito de la ceja o aquí, en celita del lagrimal. Entonces voy a colocar esta con una brochita esponjosa o una blending brush. Esta es de Cone. Y voy a pasarlo muy muy ligero, no voy a poner mucho. Y lo que me gusta hacer es que me gusta sacar la sombra hacia acá para levantar un poquito más mi ojo. Luego voy a pasar con otra brocha para difuminar. Esta es de Amor As. Esta es en el número 307 y tiene dos. Una chiquita y una así esponjocita. Y voy a colocar esta sombra cobrisa, que viene siendo esta. Y la voy a colocar desde el extremo de afuera, nada más hasta la mitad. Y la voy a colocar un poquito más por arriba de lo que es la cuenca. Porque como tengo un poquito abultado esa área, entonces quiero que se vea cuando abra mi ojo. Pasando con una brocha plana, pero esta está así como que más esponjocita. Esta es de Luxie y es la 249. Voy a agarrar la otra sombrita de transición a la mate, que es más como naranjita. Esta, la voy a colocar en la almendra de mi ojo del extremo de afuera hasta la mitad. Con otra brocha planita, esta es de Wet n Wild. Voy a agarrar ese colorcito que les dije. Tiene como unos destellitos, este, como tornasol en rosita. Está muy bonito. Y este lo voy a colocar en este huequito de aquí. Lo estoy colocando con toquecitos, no lo estoy barriendo. Para que se deposite mejor. Y luego esta parte lo voy a difuminar. Voy a agarrar otra vez, este, o más bien de hecho voy a agarrar una brocha esponjocita, así como esta. Que no esté, que esté un poquito más chaparrita. Y en medio de estos dos colores, en medio ahí. Voy a arrastrar un poquito el color naranjita hacia adentro. Para borrar esa línea. Como esta paleta no tiene un color como cremita claro. Quiero, este, sellar el corrector y darle luz. Pero no hay un color así como que, este, bueno para esto de aquí. Entonces, puedes utilizar este, pero con colores un poquito más cargados. Para un look de día no te lo recomiendo. Entonces voy a agarrar un poquito, un poquito, perdón, de polvo traslúcido. Este es de Amor As en el color Vanilla. Y simplemente voy a sellar esa área. Voy a tomar la brocha limpia, esponjocita, y en medio de estos dos, igual voy a suavizar un poquito más esa transición. Que quede así como esto, así borrosito. Ok, entonces, delineé mi ojo con un delineador líquido. E hice una colita bastante chiquita, finita, ya dependiendo el gusto de cada quien. Ahorita pasamos con pestañas. Ahorita, a continuación, vamos a preparar nuestra cara. Muy, muy importante para que nuestro maquillaje dure todo el día. Especialmente si vamos a trabajar, si vamos a la escuela por mucho tiempo. Y yo voy a utilizar este de E.L.F. Cosmetics, que es el Poreless Putty Primer. Que está muy, muy de moda ahorita y está bastante bueno porque te hidrata muy, muy bonito tu rostro. Yo lo coloco con una esponjita para maquillaje. Y aparte de que te hidrata, pues te rellena todos tus poritos. Si utilices una brocha o una esponja para colocar tu base o para difuminar correctores, un tip es que mojes tu esponja con un setting spray, un fijador de maquillaje para que vayas sellando a la vez que vas colocando tu producto, lo vayas sellando, fijando y te dure mucho, mucho, mucho más tiempo. Ok, vamos a poner un poquito de corrector aquí nada más para dar luz porque quiero que sea un poquito, un maquillaje más natural. Entonces voy a utilizar el mismo corrector de Amor As en el color Light. Y únicamente lo voy a colocar en estas esquinitas porque ahorita vamos a colocar este en lo que es nuestra base y quiero que dé un poquito de luz, especialmente si vas a trabajar desde muy temprano o si vas a la escuela desde muy temprano para que no te veas así como que dormida o cansada. Entonces pues vamos a colocar un poquito de corrector. Aquí lo que hago con el corrector es que lo subo un poquito hacia los lados de la nariz para perfilar un poquito y así no tengamos que hacer un contour muy muy pesado durante el día y ahí ya como quiera estamos afinando más nuestras facciones las estamos proyectando un poquito hacia enfrente porque estamos jugando con luz entonces ese es otro tip con lo que me quedó en mi esponjita voy a colocar un poquito acá y un poquito en la frente vamos a iluminar nuestro rostro por debajo antes de colocar nuestra base para que si tú no estás acostumbrado a utilizar un iluminador o quieres usar iluminador durante el día pero te da un poquito de miedo puedes utilizar uno líquido así como este que es de LA Colors que te cuesta súper barato este no sé qué color déjenme ver el color el color es Candle Light que es como un champán y voy a colocar muy poquito de este uy qué bonito la primera vez que lo estoy usando pero está muy muy bonito está muy muy líquido pero voy a utilizar muy poquito y lo voy a colocar en lo que es mi pómulo más sutil voy a colocar un poquito en la nariz y en lo que les aplico ok si te gusta más cobertura al aplicar tu base te recomiendo que utilices una brocha así como esta este es de Amoraz que se llama Lux Basics y es de el número 210 si no puedes utilizar una esponjita y como les dije anteriormente simplemente las bañan les coloca un poquito o mucho de un fijador y así a la vez que colocas tu base pues vas sellándola yo voy a utilizar esta base de Covergirl bastante buena para de día que es la True Bullen Matte Made y yo estoy utilizando el color M220 si quieres saber cómo elegir tu base en un centro comercial este te dejo el link para ese video en la parte de abajo junto con mis redes sociales y como dije si quieres un poquito más de cobertura utiliza una brochita como esta y con toquecitos ve aplicándola no hay que olvidarnos de nuestras orejitas y siempre arrastrar la base casi casi hasta la mitad de nuestro cuello ¿se acuerdan de la parte de arriba de nuestra ceja? bueno voy a agarrar mi base con una brocha plana y ahí es donde voy a limpiar la ceja no con corrector porque a veces queda muy evidente que traes corrector se ve como que una línea más clara entonces mi recomendación es que utilices en vez de corrector tu base para contorno voy a utilizar un polvo este es de City Colors en el color moca puedes utilizar hasta un polvito así de esos de cara pero en tonos más oscuros si no pues una paletita y también si te gustan cremas pues utiliza tu crema yo voy a utilizar un poquito de polvo voy a utilizar una brocha angulada este es de Deluxe Beauty en el número 504 y voy a contornear para rubor voy a utilizar este de Tarte en el color Perky y voy a broncear un poquito más mi rostro voy a utilizar este de Elf Cosmetics en el color Maui y este el bronceador con Shimmer va entre el contour y el rubor en medio ahí es donde se colocan los bronceadores ok para de día puedes hacer únicamente máscara y poner varias capas o ponerte este pestaña falsa si tienes la piel grasa te recomiendo que utilices y pases con una brocha esponjosa así como esta sobre toda tu cara este es de Amoraz en el número 303 y este es un polvo este setting powder de Amoraz también que es en el color Vanilla y así con el spray y con el polvito va a resistir un poquito más tu maquillaje especialmente si tienes piel grasa esta paletita de Lluvia's Place si quieres ver los swatches de esta paleta te dejo también el link de ese video abajito en la caja de descripción y pues así terminamos así que pues muchas gracias por acompañarme en este maquillaje para de día para la oficina para la escuela si te gustó pues regálame ese like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para que cada semana veas que contenido te tengo y también oprime esa campanita para que youtube te deje saber cuando hay contenido ¿sale? bueno ok pues muchas muchas gracias por acompañarme nos vemos en la próxima que estén muy bien les mando muchos besos estén muy bien bye bye